Yo soy como la chicharra, corta vida y larga fama Soy de salta, y hago falta, y hago falta Y me la paso cantando, de la noche a la mañana Soy de salta, y hago falta, y hago falta Yo no soy cantor del campo, y menos de la ciudad Soy de salta, y hago falta, y hago falta Soy cantor de por si acaso, y en caso hay necesidad Soy de salta, y hago falta, y hago falta Los gallos cantan al alma, yo canto al amanecer Soy de salta, y hago falta, y hago falta Ellos cantan porque saben, yo canto por aprender Soy de salta, y hago falta, y hago falta Soy de salta, y hago falta, y hago falta, y hago falta, y hago falta